Amigos, aquí estamos en las tardes tropicales, grabando completamente vivo con el Tucán Junior, un chamaco que nació aquí en este presidente salón, ¿no? Aquí, 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 de aquí salió al estrellato, ya ahorita ya no quiere venir, ya no quiere rezar, le pasa de todo, pero bueno, es un amigo que afortunadamente tengo el gusto de haber conocido a su señor padre, gran artista, un muchacho que conocí de hace muchísimos años, lo que nunca he explicado yo, porque su papá traía puras chamaquitas y este trae puro chamaco. Es la moda, es la moda. No sé qué pasará, pero bueno, aquí estamos en las tardes tropicales para todos ustedes, recuerden ustedes siempre, de lunes a viernes, 6 a 7 de la noche, estamos aquí grabando para todo el público lo mejor del video musical en el sureste mexicano. ¿Cómo estás, Tucán? Bienvenido. Gracias, Yuyo, queremos agradecer a nuestros amigos de tardes tropicales, a nuestro amigo Yuyo, gracias por siempre abrirnos un espacio para nuestra música, queremos agradecerle a toda esa gente bonita que siempre nos apoyan en las redes sociales, en nuestra página, en todos lados, muchísimas gracias y reciben un saludo de su amigo, el Tucán Junior, para toda la flota. Para toda la flota, pero además déjame decirte que ya es tu siguiente etapa, ¿no? Ahorita se acostumbra a decir 2.0, 2.5, este 2.0 porque esta flota es nueva. Es nueva, es nueva. Acabamos de renovar, acabamos de renovar todo, todo, toda la música, nuestros compañeros músicos que andan con nosotros igual, nuevos elementos y estamos tratando de seguir como veníamos, dándole duro a las canciones para que la gente baile. Oye, y el finadito, el negrito, tú. Allá, ¿quién sabe lo llevaste, diablo? Señoras, señores, esas son las tardes tropicales completamente en vivo. ¿Se suda o no se suda grabando en vivo en los estudios Chispa Récord? Ahí está, ahí está, velo tú. Estas son las grabaciones para todos los amigos, compañeros que nos están escuchando. Así se graba en los estudios Chispa Récord, con sudor. En vivo, papá. Y en vivo, papá, que no se sienta más nada más que las ganas de tocar bien. Así estamos, tratamos de hacer lo mejor que podemos cuando estamos en vivo, sabiendo que, pues, en el estudio es otra cosa, ¿no? Pero si aquí en vivo es cuando se saca la verdadera garra, ¿no? No, no, y además la gente lo siente, lo palpa. Yo me acuerdo de un cabrón enmascarado que salía haciendo un programa de las noches tropicales, ¿no? Sí, era, sí, era, sí, era. Sí, era, yo no sé si ya murió, pero sí era, era. Pero era lo importante grabar en vivo. Porque la gente lo siente, lo palpa. Lo disfruta más, lo disfruta más, lo disfruta más, sí, claro. Y eso es importante, por eso la Salsu Friar se ha ahorita preocupado, aprovechando la sinergia con Creavisión, mi amigo Luis Naranjo, y este, con Pepe en el audio. Gran ingeniero. Ah, saludos, mi amigo Pepe. Cuando está buenizano, ¿no? Saludos, Pepito, que siempre, siempre saca lo mejor de cada cosa que traemos, ¿eh? Pepe. Uno de los mejores aquí en el estado. Entonces, qué bueno, qué bueno que te dices venir a, este, a grabar con nosotros. La gente lo va a disfrutar todos los días, de lunes a viernes, de seis de la tarde a siete de la noche. Precisamente estos videos que se hacen en vivo completamente para las tardes tropicales, porque es lo mejor de la música tropical en todo el sureste. En sureste, claro que sí. Queremos decirle a la gente bonita que queremos agradecer la invitación, y que todo esto que estamos haciendo hoy es totalmente en vivo, es parte del show que nosotros presentamos en los bailes, en las fiestas. Así te presentas. Así como estamos. La gente tiene que entender que así te presentas. Así, esto es la música que van a escuchar totalmente en vivo en todas las fiestas donde ustedes nos contraten, en los bailes, y esto es lo que hacemos, este es nuestro estilo, y tratamos de que a la gente le guste, sobre todo que la gente baile, que es lo que queremos, que la gente baile y se divierta. Es lo importante, la diversión, el baile, que se divierta toda, y que sepa cómo es Tucán Jr. Así es. Que no andamos haciendo que somos esto, que somos... No, esto es la realidad. Así es. De lo que presentamos para toda la gente que nos quiera contratar. ¿A qué teléfono? Bueno, nos pueden buscar en las redes sociales como el Tucán Jr. Tucán con la letra K, nos pueden buscar ahí como el Tucán Jr. y sus teclados en Facebook y también en YouTube y todas las plataformas digitales de música. Ahí van a encontrar nuestra música. Y nuestro número telefónico es el 9931-924840 con un servidor. No tenemos representanza todavía. Ahí directamente con nosotros. Así que no le hablen a Palomita. ¿Cuál es tu representanza? Eso es un millón. Gracias a Dios, no tenemos ni un lagarto. Tucán Jr. en las tardes tropicales completamente. Oye, yo quiero presentar a los chamacos porque son nuevos, para que lo conozca la banda de Cunduacán, Cumuapa. Ahí está nuestro amigo Uriel, Uriel Reyes, en los timbales de los más nuevos del Tucán Jr. apenas. De Cunduacán, de Cumuapa, ya en Cunduacán. De Cumuapa, Cumuapa, primera. Primera. La tierra del cacao. La tierra del cacao. No, no, pero dice que también son... No, no, no. Se dan los hombres, sí se dan los hombres. O sea que se dan los hombres, pues. Se dan los mejores, los mejores. Nuestro amigo Uriel, que es de los timbales. Y acá de ese lado, de Zacachapan, nuestro amigo Larry Esquivel, uno de los coristas y animadores de Tucán Jr., que son la gente nueva de esa agrupación, que estamos presentándolos ya en todos lados. Gracias a Dios, estamos trabajando al 100 todos los fines de semana. Muchísimas gracias a toda esa gente bonita que confía en nuestra música. Ahí está la nueva versión Tucán Jr. 2.0. Aquí en las tardes, los tucales completamente en vivo. Y dale papá, dale. ¿En Tucán? Para toda la flota. Eso.